¿Por qué? Porque ya empezaron, estamos ya en el marco del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya, conforme a la ley y demás, pues empezaron a subir una serie de spots para promover el quinto informe de resultados, que es el penúltimo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, ahí les va tour de spots de lo que será el próximo informe de gobierno que será en Campeche. Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso, cuando llegué a jefe de gobierno, establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. Me contento porque se ha probado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo. Abajo los privilegios. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. No olvidemos. Antes no se atendía a los jóvenes. Se les llamaban ni estudian ni trabajan de forma despectiva. Ahora 12 millones de estudiantes de familias pobres tienen becas y 2.600.000 jóvenes trabajan como aprendices. Además, hemos creado 200 universidades en el país. Por el bien de todos, primero los pobres. Y antes de que termine mi mandato, voy a cumplir el compromiso de garantizar a todas y todos los mexicanos el derecho a la salud. Atención médica con especialistas, medicinas, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. Les presumo para orgullo de todos. La economía está creciendo. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera. Prácticamente no hay desempleo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. Ahí está. Estos son los spots que al menos han salido ahorita. Son los primeros cinco, si no estoy mal, sobre el quinto informe. Son importantes, sobre todo estos spots o este quinto informe, porque la diferencia que va a ser en lo que está diciendo ahorita, lo que va a decir el próximo año en su último informe, no es tanta. Digamos que en el último informe ya se entrega el estado general de resultados de seis años de gobierno. El antes y el después es lo que se entrega, pero los cambios que ocurren en un año ya no son tan drásticos, salvo el del IMSS Bienestar. Ahí yo voy a ser bastante prudente porque estamos hablando de una, pues de un reto muy grande. Apenas subían unas fotografías de cómo un hospital del IMSS en Nuevo León tiene una plaga de ratas. Los elevadores, el sindicato, los empleados, las medicinas. O sea, es un reto muy grande aventarse el decir que antes de que se vaya va a dejar un sistema de salud renovado, transformado como el IMSS Bienestar. Esa es la parte en la que digo vamos a ver qué pasa. Es un reto muy grande, muy complicado y nos atravesó una pandemia. Nos atravesó una pandemia que obviamente retrasó mucho, pero pues si lo logra habrá que ver. Insisto, esto es habrá que ver ya en el estado de resultados del sexto año, ya cuando se vaya, antes de que se vaya. Pero por lo pronto, eso sí, eso sí, eso sí me preocupa. Brinca un poco, no sé si se vaya a lograr tan así. Al menos quizás dejarlos, las bases podría ser, pero transformarlo no lo creo. Lo que sí no le pueden regatear es el tema de la economía. Macroeconómicamente México está más estable que nunca. Hasta el propio Ciro Gómez Leiva lo termina reconociendo. Imagínense, no, no pueden, no pueden negarle el tema económico, no pueden regatearle el asunto del superpeso, no pueden regatearle la reducción de pobreza, no pueden regatearle muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que no le pueden regatear. Se pueden mejorar los programas sociales. Claro que sí se pueden mejorar los programas del bienestar. Claro que sí, porque no son perfectos. Hay que hacerlos mejores, pero el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, en el tema macroeconómico sí hay una enorme diferencia y no lo decimos nosotros, no lo dice tampoco él, lo dice el Coneval, lo dice el Inegi. Así que esas son las mediciones por las que pues muchos decimos que no hay manera, sea Xochitl, sea Beatriz, sea quien sea, que el próximo año gane alguien de la oposición. ¡Gracias!